¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Crazy Motherfucker, y bueno, sean bienvenidos a un gameplay aquí en Black Ops 2, recordando pues estos viejos tiempos, bueno, ni tan viejos, vamos a jugar lo que sería una partida aquí de juegos de armas, estaba jugando contra unos gringos, el cual era Really Crazy, Really Crazy, Heart glitching, Dropshot, es que me puse a trabajar contra esos tipos porque pues la neta si estaban algo, algo medio hardcore, pero bueno, al parecer se salieron y me dejaron a unos más noobs, así que pues espero y sacarme un poco más. Una partidilla buena, alguna partidilla buenirre por ahí, no sé, una tactical moab nuke o algo por el estilo, algo que casi siempre saco, pero pues a lo mejor ahorita no me luzco tanto y pues a lo mejor me saco una double kill, un headshot, no, no, no mentira, a ver, vamos a ver que sale, espero por no subestimarlos me acaben pues metiendo todo, oh, tenemos aquí uno atrás, pero bueno, estoy muy emocionado por todo este hype que está llegando por el Black Ops 3, en serio, estoy sumamente emocionado, ya quiero que salga este puto juego. Y quiero olvidar este, ya quiero olvidar Ghost, quiero olvidar Advanced Warfare, quiero olvidar todo y borrón y cuenta nueva, no, ya por ahí subieron más información de lo que serían los zombies en Black Ops 3, de que según si va a haber una continuación de Origins, va a haber una, oh shit motherfucker, va a haber una pinche moto, va a haber una continuación de Origins, va a haber nazis zombies, van a regresar los nazis zombies, va a haber más mapas al inicio, así que yo diría que ya quiero que salgan los putos zombies para enviciar, es que me puse a ver los videos de, del canal de hace mucho tiempo y pues si me llegó una, una cuanta de nostalgia, porque empecé a ver los tutoriales ahí de los glitches en zombies, en mob de dead and trans shit, en trans shit, en trans shit, en trans shit, ese mapa tan querido, trans shit, trans mierda, así que yo ya quiero que salgan, no sé ustedes, al parecer pues yo creo que sí, ¿no? Hey motherfucker Ok, llevo racha, no sé, pero espero y salga bien, ¿bien? Ah papirri, papirri de KBSR, estoy bajándome a todos, y aquí va a salir uno, oh pinche trigger, pinche trigger, legacy tactical, moab nook, ¿qué pedo estaba aquí? Ahorita va a volver a venir, chéquense, y va a volver a brincar, ah no, ya se fue, ese pedo está todo lagueado como yo, Órale, maldito, ¿qué pensabas? Que pues no tengo radar, que estoy ciego, no, ahorita estoy jugando con un dedo, estoy jugando solo con el dedo para ver cómo me va, y también tengo los ojos tapados, eh, jeje, que mamón el Chris, Chris, deja de ser tan mamón, no, 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 ya vamos a ganar, what the fuck, what the fuck, yo creo que nos vamos a jugar a otra, otra partidilla, ¿no? ¿Dónde están esos estúpids? Oh shit, ahí viene, oh, what the fuck, surprise motherfucker, surprise, no, 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 mucho lag, mucho lag, vamos a hacerles un pinche quiz cup, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Ah, tengo como son en la pinche, en el pen, no, digo en la barbilla, oh, que pensaba, ni me decía en el pelo, dale, quits cup, no, ya no, ya era mucho, ya era mucho, no, aquí, 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 ya 120, y creo que, ¿qué pedo este güey? Ja, ja, mi bicho esquinita, aquí, aquí, el legacy es el que nos vi en silla, huevo, ¿dónde están güey? Ah, me cansa el dedo de izquierdo de apretar el de correr, ¿dónde vas estúpid? ¿Qué? ¿No me la contó? Hijo de tu pinche, man, surprise, motherfucker, surprise, motherfucker, Final super épico, epic win rapidín, ¿no le di? No Estoy todo laggeado, pero bueno, así ganamos, ya se la pegué automóndeme, mágicamente se la pegué, ahora pues vamos a terminar con un buen 360 nose cup, silent shot, trick willy-quilly, espero no perder, espero sí hacer el trick shot, y con este lag que me ayude No, 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 legacy tactical me va a alcanzar por andar de mamón, o tan siquiera cada uno de lejitos, miren Dale, 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 no Mierda Ya, si veo que llega a 190 Mato a un güey Ok, vamos a jugar nosotras No se, por andar de mamón Me ganó Ah, pues con razón, mira Con los que no se mueven Son los mancos ¿Qué es eso? Uno que quiere hacer pinche 360 Y ese güey me sale Con sus pinches joterías Ahí está ya Bueno, vamos con la segunda partida En magma Japón Juego de armas, a ver qué tal nos va, espero que nos vaya Mejor que en la anterior partida Ahorita estoy con, invité a un amigo Un amigo ahí, Pucotorri, ¿dónde está? Aquí, el Katarrababarrar Algo así se llama, ay, puto no Te dije que cambiaras de host Hace 5 minutos, ¿no me pudiste Hacer caso? ¿En serio? Ok, Treyarch, toma tu tiempo No saca La hueva, ahí está Perfecto, así que pues Vamos a darle a ver qué tal nos va Cállate, güey, que está hablando Nada más somos, ¿qué? 3, 4, 5 Nada más somos 5, pero bueno Espero se vaya rapidín Es que cuando son menos Tardas más en encontrarlos Y pues tardas más en matarlos, ¿no? Y si tarda más la pinche partida De Melda ¿Dónde está? Este estúpido Que pues el chiste es matar No corretearnos, güey Ósate Ok, quiero sacar una pinche MOAB Tactical Tactical Nook Ah, este pinche malo ¿Qué? Pinche Motherfucker Vamos a poner Treyarch Ahora sí Más Treyarch Que... Que no sé quién Ok Aquí vas ¿Dónde estás, maldito? Órale Ah, tengo ganas, torruda Ay, güey Gracias, gracias Si dijiste salud Si dijiste salud Pues deja tu like ¿No? También por ahí Shit No mames Ah Alguien está hablando de mí Porque estoy estornudo Y estornude Coño Creo que me voy a enfermar Me va a dar la gripe aviar No puede ser La gripe aviar No, la gripe aviar es de pollos ¿No? De pájaros Aviar Oh, shit Creo que sí Vamos por algo bueno, eh Vamos por algo gordo, pavos ¿Dónde vas, estúpido? Si hay que matarnos No corretearnos No, gracias, lag Gracias, gracias Pendejada Gracias Perdónenme Por mi vocabulario Pero es que no manches En serio Tanto Tanta tecnología Y no pueden eliminar La lag La conexión Mala conexión Ay Todo es culpa de Kaosonic Me apareció Y pues no pude ver Sí Bueno, vamos ganando Es lo bueno Ven para acá, maldito Tal maldito Maldito Órale, puto Oh No Cotorro Si te dije Que te dejaras hacer boost Que te dejaras matar Bien, bien, bien Ahora sí cumpliste Corre, 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 corre Corre Nadie nos puede En esta tenemos que ganar a la de agua Mira este güey Que hace Ay, en serio En serio Draft Gamer A dónde vamos a manar En este pinche juego De mierda La neta Ya no aguanto más Lo que me ofrece Treyarch Ah A huevo Pinche canción improvisada Ya vamos perdiendo Aquí tiene que salir uno No Es que Ok, me voy a calmar Voy a comprar aquí Un pescadito A ver Oh, esto parece Un pinche alien ¿Qué es esto? Tof Un cocodrilo Pero vean la pinche cara satánica Que tiene Típico easter egg Ay, güey ¿Dónde estás, maldito? Ah ¿Qué pedo? Oh Típico comeback Ala, güey Nada está en conecte Y conecte Oh El Moises Ya me está agarrando El Moist Es estúpido Igual Pinche campero Me está cagando Ah, le hice Le hice Quizcop Ahí está Quizcop Este, güey Nada más estamos jugando A ver quién nos atrapa Primero No, 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 no No, no, no Drafted Gamer Cotorro Déjate matar Gracias ¿Qué? Ah, ese estúpido Me va a ganar Hay que apurarnos No Ya está en el arco, güey No, de hecho ya está A huevo ¿Qué? ¿El Moises? ¿El Moit Ferret? Sí, ese güey No se me ¿Qué pedo? Nunca vi ese estúpido What the fuck? Pues bueno Aquí voy a dejar Lo que sería Este gameplay Dos partiditas De juegos de armas Regresando al Black Ops 2 Si quieren más partidas Así pues recuerden Suscribirse Dejar su like Y dejarlo acá abajo En los comentarios Suscríbanse al canal Y pues nos estamos viendo En un gameplay más Aquí un sanguinario En lo máximo Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!